Por este tema que tiene a la ciudad, pues atenta, también opinó otro exalcalde, han estado opinando a muchos políticos, ya lo hizo Bárbara Botello y Ricardo Sheffield. Esta vez Ricardo Lanís Posada hace un llamado a los propietarios de palcos y plateas para que salgan a defender el estadio. El empresario calificó a Roberto Sermeño como un ser que no tiene moral en ningún sentido, pero por otra parte, pues dijo que el tesoro fue descuidado por el dueño, aunque esto no deja de ser un acto de ratería, dice Ricardo Lanís. Con su humor de siempre, escuchemos. También existe la parte de los derechohabientes, de los palcos que deben protestar, no palcos, plateas, en fin, los que tienen sus títulos de propiedad pueden pelear muchas cosas. Es cosa de ya los abogados ver la parte actual, actualizar la ley, la parte jurídica. Ahora ya tocando la administración del 2326, donde me tocó participar, nosotros siempre llevamos adelante todos los juicios en tiempo y forma y nunca hubo problema mayor.